Propuesta que entendemos que está bastante cercana a lo que plantearon. ¿El piso salarial de 175.000 sería para el docente que recién comienza a trabajar? Exactamente, sería el piso para el docente que recién inicia, aplica para todos. Así que, en realidad, bueno, esto creo que es una propuesta que obviamente nos demanda un esfuerzo importante, pero bueno, entendemos la situación, sabemos que la situación está muy compleja y esto es lo que queremos nosotros, es dialogar. ¿Se habló de descuentos de día no trabajado por las jornadas de paro desde el lunes hasta hoy? Bueno, hay un pedido sobre eso, pero bueno, eso obviamente también vamos a esperar ahora cómo termina, porque esto todavía no terminó, vamos a ver ahora que pasamos la información, vamos a ver qué decisiones toman los gremios para después, en función de eso, seguir avanzando. Pero bueno, entendemos esta situación, esto es lo que buscamos, que es dialogar, que es lo que hicimos siempre, hicimos en estos siete últimos años con los docentes y con todos los gremios, seguir dialogando, entendemos la situación crítica. ¿Acerca de la solución? Mira, yo te diría que, no me animo a decir, porque en verdad hay que esperar qué dicen los gremios, la verdad que pensamos que a lo mejor los secretarios generales podrían haber tomado esa decisión, pero bueno, obviamente entendemos la situación crítica que hay y quieren llevar a sus afiliados la propuesta, así que nos parece bien, pero bueno, también entendemos, tenemos una situación financiera compleja, el país está viviendo una situación compleja, muy compleja, un esquema financiero complejo, un esquema inflacionario tremendo, obviamente que eso creo que es el gran generador de toda esta situación que hoy estamos viviendo, pero estamos haciendo el máximo de los esfuerzos para que los docentes tengan los sueldos, lo mejor sueldo posible acorde a nuestras posibilidades financieras. ¡Gracias!